Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por varios meses algunos era la posibilidad de poder tener hoy esta reunión. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar aquí. La verdad es que estamos además sorprendidos por la gran cantidad de personas que nos acompañan. Gracias por ver el video. Y bueno, mi visión hoy es presentarles a nuestro invitado que nos va a acompañar. Gracias por ver el video. Bueno, con Vicente hemos estado en contacto desde hace algunos años y bueno, que pueda estar hoy con nosotros es un tremendo privilegio como fuera. Así que bueno, voy a dejar con Vicente. Así que Vicente es el convenio y le escuchamos y vamos a volver. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas amables palabras y yo, ante todo, quiero agradecer a la Universidad. Agradecer a la Universidad de Oslo Ibañez por haberme invitado, especialmente al Departamento de Psicología y al propio Claudio, que me ha movido para que me guste. Bueno, bueno, pues, bueno, pues, es un placer estar aquí, la primera vez que estoy en Chile y bueno, por lo que me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Y lo que me gusta comentar con vosotros esta tarde, pues, es el tema de la compasión. Y el título o el subtítulo, el corazón de Mike, se refiere a su relación con Mike, en fin, la compasión. Precisamente porque tiene tanta relación con Mike, pues, que es una de las cosas que vamos a intentar transmitir a lo largo de la charla. Pues, son cosas inusibles, porque no se entiende Mike, en la compasión y tampoco la compasión sin Mike. Esto es uno de mis pensajes, es lo que intentaré y los transmito. El tema de la compasión, al igual que el tema de Mike, pues, se ha puesto muy de moda últimamente, es decir, el número de publicaciones con la frase, con la palabra compasión, como veis ahí, pues, ha subido extraordinariamente hasta 2011. Y eso refleja un interés profundo y refleja una cosa también importante, que la compasión es algo trascendental en nuestra civilización. Si veis, bueno, esto brevemente deciros que más o menos el contenido de mi charla va a ser, o es equiparable al contenido de un capítulo, que se llama, como veis ahí, el reincuento científico con la compasión, que se publicó en un libro, que se llama, como veis ahí, el reincuento científico con la compasión, que se llama, como veis ahí, el reincuento científico con la compasión, que es el contenido que os voy a transmitir. Bueno, quizás sería bueno empezar con esta frase, que me parece que tiene un profundo sentido, esta frase del Dalai Gama, que dice que el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Y realmente nos encontramos en un momento histórico en el que esto es especialmente cierto. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque la humanidad, el ser humano, ha desarrollado unas técnicas de destrucción que antes no teníamos. Es decir, que no es nada nuevo, la agresividad no es nada nuevo, el ser humano, mucho menos. Lo que es nuevo es que esa agresividad puede ser llevada a cabo, puede ser realizada con unas armas que son capaces de destruir prácticamente al planeta, destruir a toda la humanidad. Eso es nuevo. Y en ese sentido es uno de los sentidos que me dice, en realidad, de que no es suyo. O sea, está este aspecto, digamos, social, colectivo, de que si la humanidad se decide por, digamos, por la destrucción, pues podemos autodestruir. Y el ser humano es muy capaz de autodestruirse. Hay muchas sociedades autodestruivas y esto no hay que más que mirar. Para ver cómo el ser humano se puede autodestruir y se autodestruye, de hecho, en muchos sitios, en que predomina la autodestrucción, a nivel, por supuestamente, individual o también a nivel colectivo. O sea, la autodestrucción en los seres humanos no es ninguna rareza, es un hecho. Y por eso, en ese sentido, el antídoto un poco de la autodestrucción es la compasión. A nivel colectivo y a nivel individual, es decir, que nosotros, digamos, que todo lo que es agresividad no nos hace bien. A nivel corporal, a nivel físico, es decir, que la agresividad, por ejemplo, el estar enfadado, el odiar, repercute en un detrimento de nuestra salud. Y es decir, que nuestra salud se ve amenazada a nivel individual por los hábitos de estar continuamente enfadado. Es decir, que tanto a nivel individual como a nivel colectivo no nos interesa el odio, sino porque nos interesa ese amor y la compasión. Aquí yo creo que hay muchas razones para, digamos, que nos convene, es una cosa egoísta, el ser compasivo. Es algo egoísta, como dice Dalai Lama, por otra parte. Estas afipaciones budistas conocidas, quizás, la propia de Dalai Lama y de un texto clásico, la de Dalai Lama dice, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú mismo, practica. Ahí está el aspecto budista, que es grande. Y este otro texto, desde un clásico budista, Chantineva, dice, toda la alegría de este mundo viene de querer que los demás sean felices. Todo el sufrimiento procede de querer ser feliz solo un mes. Bien, pues vamos un poco a ver por qué y cómo pasan estas cosas. En el budismo siempre se ha hablado de esas dos alas del Dharma, que son la sabiduría y la compasión. Es decir, el pájaro del Dharma no puede volar sin el que tiene dos alas. Un pájaro y una es la sabiduría y otra es la compasión. Y realmente estamos un poco... Es el mensaje, digamos, del budismo y el mensaje de la sabiduría también es ese. Es decir, necesitamos, el ser humano necesita sabiduría y compasión. Y eso, ahora vamos a ver un poco las bases neurológicas de esa situación. Pero siempre necesitamos esas dos alas. La sabiduría y la compasión. O sea, que responden también o corresponden a lo que decía al principio, mindfulness y compasión. Mindfulness quizás sea más parecido a la sabiduría. Y la compasión es la otra parte. Entonces, en el ser humano estamos especialmente capacitados para ambas cosas. Para la sabiduría, para el conocimiento, para la inteligencia y para la compasión que se da. Y de esa concurrencia, en el fondo es de donde viene la inteligencia. Hay una receta de un indio que estaba hablando con su nieto y le explicaba que en el ser humano hay dos lobos. Nosotros todos llevamos dentro dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno, pues es el lobo que está pasando a ser compasivo, a ayudar a los demás, a recuperar. Y el lobo malo, pues es el que odia, le hace daño, etc. Y el nieto le dice, abuelo, entonces, ¿quién gana al final? El lobo que gana, el abuelo dice, es aquel, el lobo al que le das de comer. Es decir, que en nuestra mano está darle de comer al lobo bueno por lobo malo. Me preguntaron una vez, en una conferencia, preguntaron eso que es una pregunta que ha existido siempre en la naturaleza, que digo la filosofía, que es, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Pero la contestación que yo di, creo que la única que se puede dar es, el ser humano es las dos cosas. Y en la capacidad de ser bueno, yo creería el abuelo también. Y en la capacidad de ser bueno y en la capacidad de ser mal. Entonces es nuestra elección, si vamos a ser buenos, vamos a ser malos. Podemos cultivar el mal y entonces seremos malos, entonces nos debemos objetivos a partir de los serios, o podemos cultivar el bien y ser buenos, y crear un mundo mejor. La que nos nota esa es la disyuntiva que todos tenemos, y la humanidad también en conjunto, la actitud. Se va a decidir por cultivar el bien o se va a decidir por cultivar el mal. Estoy leyendo un libro bastante interesante sobre los primates. Hay uno de los primatólogos más importantes en este momento, se llama Hans de Waal, que es un holandés de origen, vive en Estados Unidos. Y este hombre en uno de sus últimos libros lo dedica a un tema muy interesante, que es la comparación o hacer un estudio comparativo entre los bonobos y los chimbacés, que son los más próximos a nosotros. Aunque no sabemos exactamente cuál de las dos especies es más próxima a nosotros, los dos son muy próximos. Hay que tener en cuenta que a pesar de que nos creemos que sabemos mucho, el descubrimiento de los bonobos como especie es una cosa del principio del siglo XX. Antes no se sabía que existía una especie. Bueno, no sabía que existía una especie. Y tampoco se sabe mucho de la conducta. Ahora se empieza a saber bastante de la conducta de los chimpancés y de los bonobos. En el fondo, si vemos esa conducta, si estudiamos cómo se comportan los chimpancés y los bonobos, se comportan de forma bastante diferente, es muy interesante. Los chimpancés se está viendo que, por una parte, todo el mundo que ha estudiado la conducta de los chimpancés se ha visto que son bastante agresivos. Pero no quiere decir que sean extraordinariamente agresivos. Simplemente, en determinadas circunstancias muestran una gran agresiva. Como los seres humanos. Es decir, según a dónde vienes, es mucha agresiva o no. Los chimpancés, evidentemente, muestran en ciertas condiciones muchísima agresividad. En cambio, los bonobos, que aún sabemos menos lo que se han descubierto en parte de los chimpancés, los bonobos son mucho menos agresivos. También son agresivos, pero en general son muy poco agresivos. Ellos utilizan más el sexo. Entonces, son dos especies muy diferentes. Dice una frase del François de Val, que tiene un fondo de verdad, que los chimpancés solucionan los problemas sexuales con el poder. Y los bonobos solucionan los problemas de poder con el sexo. Es decir, que lo que quiere decir es que los chimpancés, pues, peleando, va a ser el plástico. Y en cambio, los bonobos utilizan el sexo para evitar el escuro. Eso es así. Una especie muy interesante. Y quizás los seres humanos le damos la cuestión un poco más. Entonces, estamos un poco entre las dos especies. O sea, tenemos de los dos. Hace falta más estudios de mucha perspectiva de ambas especies, tanto en la utilidad como en la libertad, para comprender. Y nosotros tenemos mucho de los dos. Estamos, como sabéis, genéticamente cerca de los dos. Y algo que nos diferencia, claro, y muy importante, que es la corteza perronica. Este esquema, que por una parte se puede decir que es un poco obsoleto, pero por otra parte siempre transmite algo verdadero. Es el esquema que propuso Magdalene sobre el sistema límbico. Pero lo importante de esto es que veamos que eso se ha llamado el cerebro triuno. El cerebro en tres partes, pero dice triuno porque no son tres partes separadas, sino tres partes unidas, íntimamente unidas. Incluso se podría hablar de una cuarta parte que no está ahí expresada, que es la parte de los peces. La parte de los reptiles, que es la más básica. Luego la parte de los mamíferos, el sistema límbico. Y la parte más propiamente humana y de los primates, que es el neocortes. Es decir, la parte reptiliana y la parte del pez que tenemos todos, pues claro, se encarga de, primero, de mantener el equilibrio hemostático en nuestro organismo, que sería la parte del pez. La parte reptiliana se encarga de la agresividad, la supervivencia. Y aparecen los mamíferos. Cuando aparecen los mamíferos aparece la afectividad. ¿Por qué? Pues porque los mamíferos, los mamíferos tienen unas crías que nacen muy maduras y que no pueden sobrevivir si no las ayudan los padres. Y entonces aparece esa necesidad de afecto. Ese afecto. Por los hijos, los hijos por los padres. Los hijos lo hacen porque si no, no sobrevivieron. Y entonces aparece el cerebro de los mamíferos, que es el cerebro límbico. Y luego, la corteza siguió evolucionada, siguió creciendo mucho. Y aparece la, sobre todo, ¿qué parte nos diferencia de los otros, de los colobos y de los cifrantes? Pues nos diferencia la parte extranjera, que es la corteza terapélica, que es mucho más grande. O sea, nosotros tenemos un cerebro aproximadamente, esas especies entre los individuos estos, y los santos poigues. Y bueno, pues eso es porque tenemos una corteza prefrontal muy grande y podemos hacer una serie de cosas que no pueden hacer ellos. Por lo menos no en esa medida. Ellos son bastante listos, pero no llegan. Y nosotros, nuestro reto como especie es complicado, porque tenemos que compaginar todos esos cerebros que están enganchados unos con otros. Y que, claro, los cerebros antiguos son plenamente potentes. No han desaparecido, en mucho menos. Nosotros tenemos ese lobo malo, ¿no? Ese lobo más primitivo que llevamos dentro. Y tenemos, y nuestro reto no es pequeño, porque tenemos que encajar, o que hacer compatibles, lo que nos pide el cerebro antiguo, y lo que nos pide el cerebro nuevo, el cerebro moderno. Eso no es, realmente, no es nada fácil. Y no es nada fácil por muchas razones, pero por una también que es, que no es el orden anatómico, ni fisiológico, sino que es el orden más bien cultural. Esa otra razón, ¿qué es? Que el mundo en el que vivimos nosotros, y especialmente ahora, no tiene nada que ver. Es decir, esos cerebros, incluso los neocortes, nuestro, evolucionó, se desarrolló, para vivir en un mundo, en un mundo de la selva, en un mundo natural. Ese mundo, bueno, algunos seres humanos viven en ese mundo, pero la mayoría no vivimos, pero al menos estamos aquí, no vivimos en ese mundo. Por tanto, tenemos un cerebro que no evolucionó para sobrevivir en ese mundo, sino para, en este mundo, sino para sobrevivir en otro mundo. O sea, que no solo tenemos un cerebro que es diferente, sino que encima tenemos un mundo que no tiene nada que ver. Y ese mundo que no tiene nada que ver es el que nosotros tenemos que enfrentarnos. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, pero, un poco grotesco, pero que es verdad. Es decir, el cerebro de todos, los cerebros de antes, estaban preparados para defenderse, y defenderse quiere decir luchar o huir. Bueno, ahí para atrás, defenderse quiere decir luchar o huir. Y nosotros somos claramente capaces de hacerlo si nos entrenan suficientemente podemos sobrevivir a la seda, lo perfecto. Pero no estamos entrenados por la forma simplemente cultural, por lo menos la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando nos sentimos amenazados, ¿qué hacen? Lo que nos dice el cerebro antiguo es pégale, bueno, si esto es muy fuerte, me tengo tiempo, o pégale. Pero, imaginaos eso en el ambiente de trabajo. ¿Qué hacéis? ¿Cuánto hacen? Ni es apropiado pegarlo al otro menos si es el jefe. Ni es apropiado salir corriendo. Entonces, quiero decir que, pero eso es lo que estamos programados para hacer. Y por eso digo que no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso tiene varias consecuencias. Primero, tenemos que inventarnos algo nuevo e inteligente. Tenemos que recurrir al neocórtex para ver qué es lo que hace. Y segundo, tenemos que inhibir todas esas reacciones corporales que se ponen automáticamente en marcha porque no son corporales. Esas reacciones corporales, claro, en una situación, digamos, de la cebra, un ejemplo clásico es el de la cebra que es presidida por el león, pues a lo mejor si la cebra se la coge el león, el problema se acaba rápido, pero si no la coge, la cebra se sobrevive, pues la cebra al cabo de un rato ya ni se acuerda del león ni nada, se ponía a pastar tranquilamente. Nosotros no. Si nos pasa una cosa similar, primero, nuestro cerebro empieza a preocuparse tiene miedo de qué nos pasa de mañana, a ver si nos pasa otra vez. Nos hemos ido atacados por cualquiera, por un animal o por una persona, con más miedo, probablemente. Entonces, nos ponemos a pensar, nos ponemos a darle vueltas a la cabeza, y por otra parte, toda esa energía que no hemos podido descargar, nos va a hacer daño en el cuerpo. Y si esto se perdura en el tiempo, y eso es muy fácil que perdure, es decir, en las situaciones en que vivimos, estamos sometidos a estrés durante meses o años, eso va haciendo que nuestro cuerpo se vaya desgastando, se vaya lesionando, ahí tenemos la hipertensión, la hipertensión, de las enfermedades que al final acaban haciendo a los enfermos, precisamente porque no podemos descargar esa energía que se pone en marcha cada vez que nos enfadamos. Bien, entonces, digamos que tenemos que, esos son los retos que tenemos, ¿cómo salimos de la situación? La salida más inteligente que es que el neocórtex te diga cómo es mejor, y por eso yo digo muchas veces que a lo mejor cuando pasan esas cosas lo más inteligente es invitarle al otro al final, que te ha hecho una faena muy grande, pero a lo mejor lo más inteligente es invitarle algo y hablarlo y por eso, ¿no? No, eso es el, digamos, eso es un poco la vecera política, un poco manejar la situación para que salgas bien parado de aquí, ¿no? Y luego, ¿qué haces con toda esa energía que se te ha des... pues, ¿qué haces? Lo mejor que se puede hacer es deporte. Sí, no, es verdad, es la forma más sana de descargar esa energía de forma cotidiana. Por lo tanto, nosotros tenemos un problema, digamos, serio, ¿no? ¿Cómo hacer frente a estas cosas? Bien, y claro, como decía antes, como la base, digamos, la base de todo lo que estamos hablando ahora es que tenemos esas dos capacidades, la de la sabiduría, nuestra inteligencia, y la compasión, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra capacidad de cooperar, si querés decirlo de otra manera. Quizás, esta frase, que es de un compatriotra vuestro, ya ha aparecido, Francisco Varela, hace referencia a esa duplicidad, y si el amor es la unión de la inteligencia, que en la tradición budista se traduce en el carácter de expleto de la conciencia, la empatía, compasión calurosa o profunda, el sentimiento de ser tocado en la emoción por la existencia del otro. Entonces, cuando tocamos el amor, cuando uno se enamora, cuando uno ama a los otros, cuando uno es solidario, cuando pensamos en la importancia de que los otros estén bien, esa es una manifestación de esa capacidad humana, inteligencia y compasión. No podemos negarlo, esa es la buena nueva, cuando se ama se presentan esos dos elementos. ¿Qué es lo que coincide? Es que esas dos cosas van en una, porque es la esencia del ser humano, por una parte es inteligente, no cortes, y por otra parte es mamífero, es sistema límbico, esa fe. Es un amor. Quizás vamos a ver, vamos entonces a entrar un poquito en la compasión, y mi finalidad un poco es transmitiros un poco cuál es la visión actual de la ciencia, que la ciencia tiene sobre la compasión, visión que ha cambiado consideradamente en los últimos años, o está cambiando, por ejemplo, está cambiando. El primero decir quizás esto, que lo dice uno de los expertos en emociones más importantes, que es Paul Ekman, y él dice que la compasión no es una emoción, y eso quizás es bueno saberlo, porque digamos que es algo más que una emoción, no es que no hay una emoción ahí, pero es algo más que una emoción. no distorsiona ni filtra selectivamente nuestra visión de la realidad, sino que nos torna mucho más sensibles y nos lleva a preocuparnos por la realidad. En general, las emociones distorsionan la visión de la realidad. cuando uno está enfadado, piensa que el otro es malo, o cuando uno está muy alegre, piensa que todo es un pueblo, y tampoco es así. La emoción y la compasión no se distorsiona, más bien está unida a la sabiduría, a la intervención. Y luego, las emociones no deben ser cultivadas, no se paga sin preparación, aunque también se puede cultivar un poco, mientras que la compasión necesitamos cultivarla, no porque tampoco tengamos ninguna compasión adecuible, pero porque la tenemos un poco desarrollada. Estas son diferencias entre las cosas. Digamos, para no considerar que la compasión sea una emoción, como simple, una emoción simple. Alrededor de la compasión hay muchos términos, y voy a intentar un poco aclarar el panorama, que no es fácil, pero hay muchos términos que tienen que ver con la compasión. Ahí tenéis algunos. Amor, bota amorosa, que lo utilizamos mucho ahora. Compasión, autocompasión, también hablaremos. Y luego estos términos, quizás el más significativo es el de empatía. Quizás empatía, yo creo que ha sido utilizada hasta ahora casi como un sinónimo de la compasión. O sea, cuando la gente decía empatía, se refería a algo muy parecido a la compasión. Simpatía, que es, la simpatía es tener hacia el otro una posición, digamos, positiva. la lástima, que hay mucha gente que la confunde con la compasión, y el altruismo, que es una conducta más que un estado anímato. Mirar esta definición, por ejemplo, de lástima, es la pesadumbre por la adversidad de otros mezclada con un ligero sentimiento de superioridad. Eso es lo que diferencia a la lástima, sentimiento de superioridad. O sea, tienes lástima de alguien pobrecito, ¿no? Pobrecito, en ese pobrecito hay un cierto de sensación de superioridad. No es un desprecio, pero es pobre. Pobrecito, no está, yo tengo más suerte. O sea, la lástima, y muchas veces, por eso la palabra compasión, si por lo menos, no sé aquí, pero en España, por lo menos, hay mucha gente que la recibe mal. O sea, que evitan utilizarla. Y es por ese, ese aspecto de lástima que hay. Pero claro, es que no es lástima la compasión. Esa es una confusión. La compasión no es lástima. El altruismo es una conducta, como decía antes. Digamos que la compasión siempre incluye al altruismo. La simpatía y la empatía pueden conducir al altruismo, pero no necesariamente. Ahora veremos lo que es la empatía. Lo más interesante es la empatía. Ahora lo veremos en detalle. O sea, son palabras que siempre han sido utilizadas casi como sinónimos, pero que ahora se empiezan un poco a separar su significado. La simpatía implica sentimientos de preocupación hacia la revolución. O sea, la simpatía es que estoy de tu parte, ¿no? claramente, estoy de tu parte. La empatía que es lo más interesante. La empatía es de lo que vamos a hablar más. O sea, la empatía es, tiene dos aspectos. El aspecto cognitivo, es el aspecto de comprender lo que le pasa al otro, y luego el aspecto afectivo, el aspecto de sentir lo que le pasa. Ya lo voy a decir, porque además no tiene que correr, lo que le digo, lo voy a decir ahora lo más gordo de la empatía para que no se nos pase, que no se le pase. Es decir, la empatía hoy día se considera como algo relativamente neutral. Es decir, significa que yo comprendo lo que le pasa a otra persona y siento lo que le pasa a otra persona. Para eso nuestro cerebro está preparado, porque tiene las neuronas en espejo, como sabéis, que son neuronas que nos permiten digamos, convulgar con lo que le pasa al otro. Saber, todos los seres, por ejemplo, nuestros primos hermanos, los bonobos y los chimpancés por supuesto también, todos los primates estamos muy preparados, somos criaturas muy sociales, estamos extraordinariamente preparados para comprender al otro, para saber lo que pasa al otro y para imaginarse lo que el otro piensa. Incluso hay una de las teorías de la evolución que piensa que nuestro cerebro evolucionó tanto para saber lo que el otro piensa. Saber que eso, vamos a ver, si te presentan a una persona nueva, eso lo hacemos espontáneamente, si no es una cosa consciente, enseguida empezamos a pensar, a imaginar este otro que quiero. Es decir, este otro para mí, la aparición de este otro para mí va a ser buena o mala, es un amigo o es un enemigo. Y ahí, somos muy hábiles en hacer. Y entonces eso es la empatía, que es una parte cognitiva y una parte afectiva, porque sentimos lo que le pasa al otro. Ese sentimiento en el cuerpo, por ejemplo, esto se puede aplicar mucho en terapia, en terapia, uno tiene un paciente, uno, aparte de lo que le diga, uno siente lo que está pasando y eso es una parte muy importante de la relación terapéutica, el que sienta lo que le pasa al otro. Y eso se siente en el propio cuerpo, es decir, que hay una información que llega al cerebro a través del propio cuerpo porque mi propio cuerpo se pone, de alguna forma se pone en el cuerpo del otro o siente lo que está sintiendo. Claro, si eso es muy desagradable, pues la relación puede cortarse, entonces es mejor que no se corte, es mejor hacer algo para impedir el efecto. Simplemente hay que quedarnos con esa idea de que la empatía es esa capacidad de comunicar cognitiva y afectivamente con el mundo interno del otro. Saber lo que está pasando en el otro. Pero saberlo no solo cognitivamente sino saberlo con el cuerpo. Sentirlo en el otro. Bien, eso es la empatía estrictamente en el significado que se le está dando un hombre. Pero, lo digo porque decía antes que es neutral, ¿por qué digo que es neutral? Porque el paso siguiente es ¿qué hago yo con esa capacidad que tengo? ¿Se puede utilizar bien o mal? Para ir a un extremo, una forma de utilizarla mal es la tortura. Es decir, un buen torturador es alguien que tiene mucha emoción, que sabe exactamente lo que al otro le hace más daño y lo que al otro es una forma mala. Mala de utilizar la empatía. Hasta ahora la empatía como se ha utilizado mucho como un sinónimo de compasión, claro, ese significado de empatía no se comprendía. Pero en la escena actual se entiende la empatía como algo neutro, es decir, es una capacidad que tú tienes pero como la utilices es un segundo paso. O, por ejemplo, transformando la psicomática es utilizar la empatía en el mundo de la publicidad. Puedes utilizar tu empatía, saber cómo van a reaccionar los datos para vender un producto nocivo. Por ejemplo, puedes vender un producto nocivo con técnicas muy empáticas. Cuanto más empático seas, más sabrás cómo vender el producto. Es decir, que en esta visión más contemporánea era la empatía. La empatía es neutral. Es el inicio de la compasión. Ojo, porque la compasión empieza por la empatía. Pero hace falta algo más que la empatía. Falta a lo largo de lo que. No quería que se te pasara esto porque es bastante importante. El significar la empatía como algo neutro de cierta forma. Aunque es verdad que la mayoría de las veces la empatía es algo positivo. Pero saber que tiene este significado luego lo retomaría en monstruo. Bien, esto quería deciroslo. Hay una señora que se llama Karen Armstrong que se ha preocupado mucho por la compasión y entonces en 2009 consiguió, a raíz de un premio que le dieron, utilizó el dinero de ese premio para reunir a ya dos líderes religiosos de diversas partes de las religiones para escribir una, digamos, una carta de la compasión. La idea de ella es que todo el mundo se una a la optimización de la compasión. Si la queréis buscar en internet la encontraréis. Y entonces se tomó como definición de la compasión en aquel momento una definición de Confucio. Fijaos que antiguo aquello era una cultura muy ajena a la nuestra. ¿Qué se trata a los demás? ¿Cómo me gustaría que te tratasen? Esa es otra forma de ver la compasión. Esta definición de Confucio que si la queremos traducir a nuestra cultura pues amarás a los propios como a ti mismo. Bueno, aquí hay que decir una cosa porque luego lo engancharemos con la autocompasión. Es decir, el problema actual es que nosotros no nos queremos a nosotros bien. Y entonces no es mal ejemplo. Amarás a los... Por ejemplo, como a ti mismo es mal, no está bien porque a ti mismo no te quiere. Eso es lo característico de ahora. Hace 100 años o 200 quizás la gente lo tenía claro. Era válida esa frase porque todo el mundo se amaba a sí mismo y quería... Entonces, toma como ejemplo eso, como te quieres a ti y aplícalo a los demás. Pero ahora no es cierto porque hay mucha gente que se trata tan mal a sí misma que no es cuestión de que encima lo aplique a los demás. Y por eso es necesaria la autocompasión. Por eso es necesaria enseñar a la gente a que sea autocompasible y a que se trate de... Bien, aquí tenemos una discusión. Yo voy a hablar de la compasión un poco a varios niveles, porque hay unos niveles más profundos y otros niveles más superficiales. Este nivel más superficial es muy importante porque es lo que uno se queda para funcionar. La compasión es el deseo de que todos los seres vivos estén libres del sufrimiento. Es decir, cuando se habla de compasión, esto viene del budismo que es habitable en todas las partes, cuando se habla de compasión estamos presuponiendo la existencia del sufrimiento. Porque si no hay sufrimiento hablamos de bondad amorosa o de amor o de... esto viene del budismo, del pali, de dos palabras diferentes. Entonces, cuando hay sufrimiento, la compasión surge cuando hay sufrimiento. Si no hay sufrimiento no hay compasión. Lo que hay es amor. Si tú eres una persona que no sufre, que está muy bien y le deseas todo el bien del mundo, pues tú lo que tienes es amor o bondad amorosa con esa persona. Pero no tienes compasión porque no hay nada de lo que tiene de compasión. Es decir, que la compasión surge siempre del sufrimiento. Esa es una forma para recordarla sencilla de cuando no hay sufrimiento es amor o bondad amorosa y cuando hay sufrimiento es compasión. Es lo mismo, pero digamos para dos casos diferentes. Cuando hay sufrimiento es compasión, cuando no hay sufrimiento es bondad amorosa. O amor, si queréis. La bondad amorosa que el pali viene de meta es el estado mental que aspira a que todos los seres puedan disfrutar de la felicidad. Cuando yo deseo que todo el mundo sea feliz, estoy practicando meta que también está bondad amorosa. Cuando deseo que una persona o todo el mundo esté libre de sufrimiento, estoy en la compasión. Esa es una cosa muy sencillita pero conviene acordarse porque es la utilización práctica de las palabras. Si no hay sufrimiento de bondad amorosa a su vez, esto es una traducción del inglés de la benkines que a su vez es una traducción de meta. Y meta es uno de los cuatro inconmensurables y el budismo. La palabra original para la bondad amorosa es meta que en el fondo es amor y el recurrir a expresiones como bondad amorosa es para evitar la palabra amor que evidentemente tiene muchos significados de los universos. Entonces, por eso se ha recurrido a la benkines o bondad amorosa. Y si hay sufrimiento la palabra original es caruna y la palabra en inglés es castellano lo mismo para la raíz y bueno ahí hay otra historia que antes me he hecho referencia yo no sé cómo se veía aquí no sé cómo se veía aquí pero en España hay un cierto rechazo a la palabra un rechazo bastante serio con lo cual lo que pasa es que por ejemplo de momento las editoriales han evitado traducir todos los títulos que tenían compasio en el título en tanto ritmo como así. Esto está cambiando gracias a que hay muchos que están diciendo que debía cambiar de nuevo. Y la autocompasión es bueno hay que decir esta frase de la Bailama la pongo porque para tranquilizar a mucha gente que puede pensar que la autocompasión es algo egoísta dice para que alguien para que alguien desarrolle compasión hacia otro primero él o ella debe de tener una base sobre la que cultivar la compasión y esa base es la habilidad para conectar con los sentimientos propios y para cuidar del propio bienestar cuidar de los otros que quieren cuidar de los demás es decir uno no puede cuidar bien de los demás si no sabe cuidar bien de sí mismo es bastante lógico por lo tanto esta frase que además de la Bailama digamos tranquiliza a la gente que pueda pensar que esto tiene algo que ver con el egoísmo aquí decimos en España decimos una frase que me han dicho la traducción aquí muy parecida dice allí decimos la caída bien entendida empieza por uno mismo y aquí me parece que empieza por casa entonces pues eso es lo que está claro es decir que para cuidar a los demás tú tienes cómo vas a cuidar de los otros si no sabes cuidar de ti mismo y otra forma de definir la autocompasión que a mí me gusta mucho bueno esta es la forma digamos que explica lo que es y lo hace muy bien darnos a nosotros mismos el mismo cuidado consuelo y serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo cuando fracasan o cuando se sienten inadecuados fijaos esas tres situaciones cuando sufren esa es una enfermedad cuando fracasan algo les ha salido mal o cuando se sienten inadecuados situaciones que es frecuente en la comunicación moderna sentirse que uno no está en su sitio y que no encaja bien y otra forma de definir lo que me gusta mucho a mí es la que dice que la autocompasión es no excluirse a sí mismo del círculo de compasión es decir no es nada especial es simplemente no quitarse a uno mismo del amor a los otros bien aquí vamos entrando un poco más en lo que es la compasión en el sentido moderno ahí hay gente que distingue entre esos tres componentes el afectivo el cognitivo y el motivacional es decir te lleva a hacer algo el motivacional es quiero ayudarte diciéndolo así coloquialmente siento por ti siento porque sufres te comprendo te comprendo lo que está pasando en ti y quiero ayudarte y ahí hay un cuarto paso que lo dice este señor pero el cuarto paso es y te ayudo es decir pasas a la acción ese es el cuarto paso de la compasión bueno voy a saltarme esto porque el tiempo no nos permite esto no lo digo quiero saltar porque esta esta os transmite lo complejo que es la compasión cuando uno se mete profundamente y esto es un texto de dos autores budistas a los contemporáneos y Pablo que dice la compasión es una respuesta pluridimensional al dolor a la angustia y a la pena incluye la bondad la empatía la formosidad y la aceptación los hilos de la valentía la tolerancia y la ecuanididad se encuentran tejidos a sí mismos en la tela de la compasión sobre todo la compasión es la capacidad de abrirse a la realidad del sufrimiento y de aspirar a su corazón y Dalai Lama dijo una vez si quieres saber lo que es la compasión mira a los ojos de un padre de una madre cuando apunas a su bebé enfermo y este otro párrafo la compasión es una orientación de la mente que reconoce el dolor y la universalidad del dolor y la experiencia humana y la capacidad de afrontar el dolor con bondad con empatía ecuanididad y paciencia así como la autocompasión se orienta hacia nuestra propia experiencia la compasión se extiende extiende esta orientación a la experiencia a mí me gustan estas dos frases porque son porque dan la riqueza de matices que tiene la compasión o sea que van muy lejos de ser una cosa ñoña o una cosa así la compasión es es plurimensional y hay muchas cosas fijaos que se habla de aceptación de responder de estar abiertos al sufrimiento de responder de aceptar el sufrimiento y de responder con empatía con bondad con equanimidad es decir que es algo muy rico pero eso no es algo sencillo pero eso decía el colema no es una emoción una cosa más compleja que una emoción resumiendo un poquito lo que la compasión lleva consigo fijaos este esquema que es muy sencillo pero que pretende un poco dar idea de la secuencia de cosas que pasan cuando eres compasivo primero viene la empatía pero la empatía solo es como el inicio es decir la empatía ya digo que es algo neutro o relativamente neutro por la empatía te das cuenta de que el otro sufre y estableces una colección afectiva pero luego recurres a tu bondad monosa recurres a esa capacidad de ser bueno porque podemos recurrir a la capacidad de ser malo podemos recurrir al lobo malo recurrimos al lobo bueno a la bondad amorosa y recurrir al lobo bueno a la bondad amorosa también implica una cosa muy importante que es la tolerancia al sufrimiento todos tenemos la experiencia de que muchas veces nos apartamos de gente que sufre simplemente porque nos hace daño a nosotros es decir el que quiere ser compasivo tiene que entrenarse a tolerar el sufrimiento de los demás es una experiencia cotidiana cuando ves a una persona sufriendo tienes una primera no es porque seas mal simplemente porque no quieres sufrir por otras partes eso pasa en otras partes en la calle en los hospitales por ejemplo en los hospitales se sabe es una de las formas que adopta esto que los enfermos los que van a morir los enfermos los terminales la atención que reciben de los médicos de las enfermedades es mucho menor porque no se acercan a ellos una parte es por esa falta de tolerancia al sufrimiento probablemente la racionalización es decir bueno si no se pasa nada ¿para qué? pero realmente lo que hay detrás es que yo sufro cada vez que me acerco esta persona entonces ¿para qué sufrir? la limitación de que para ser bondadoso tienes que poner en marcha la tolerancia al sufrimiento un poquito más de todo y luego tienes la siguiente el siguiente paso es pasar a la acción es decir ayudar al otro eso forma parte de la gente no solo es quedarse diciendo pobrecito es pasar a ayudar y lo bonito de esto es que al final viene esa última parte que es lo que hace que la gente pueda ser compasiva a la larga que es que recibes en general o a la larga recibes el feedback de que el otro se alivie y eso es lo que te mantiene mantiene el círculo de la acción de saber que el otro está mejor porque tú has hecho algo eso es lo que puede mantener a gente que se dedica a los demás al sufrimiento de los demás es saber que recibes del otro y que el otro lo vas a aliviar y eso es tremendamente recompensante para el ser humano saber que has que probablemente están muy en el todo de la organización saber que que has ayudado que el otro está mejor por ti porque si ese último paso no existe pues probablemente vas a quemar en todas las profesiones de ayuda la gente se quema se quema porque hay un momento que falla ese último paso aparte de que se ha cansado de que no tenga intolerancia a su función falta el paso de sentir alivio de sentir alegría porque has alivio al sufrimiento del otro es muy importante ese último paso puede salvar muchas situaciones ¿no? todo eso en pertenencia a la compasión bien yo os os recomendaría que os bajarais de internet este libro que es gratis además no va a costar dinero es un libro escrito por una de las personas que más sabe hoy día de ciencia de la compasión que es esta mujer Tania Silla esta mujer es una alemana que tiene es directora de una parte del instituto del más plan del instituto que son instituciones que financian a científicos hasta el final de su vida quiere decir que una vez te dan el puesto no te lo quitan y generalmente los inundan con bastante dinero para y en donde esta mujer está en esa enviable situación que ha elegido la compasión como su tema del trabajo que hizo que hace neurociencia y ahí tenéis este libro es un libro muy peculiar es un libro que no está publicado en papel hay uno de fotografía es un libro muy interesante yo te lo recomiendo y ahí precisamente se estudia la neurociencia de la compasión y ahí también se estudia por ejemplo la diferencia de las zonas cerebrales que se activan en la compasión y las que se activan en la empatía ella estudió la empatía bueno estudia una de sus personas o sea sus sujetos experimentales es Matier Ricard me parece que no hace tanto tiempo y ese es uno de sus preferidos sujetos experimentales y entonces al Matier Ricard le dices ahora sé empático y yo me supone que hay que hacer empatía ahora sé compasivo y lo que él decía es que la empatía le cansaba mucho y en el momento que no podía aguantar dice que lo hacía vale tened en cuenta que lo meten en una macrocadesta es un tubo de esto de una imagen de una imagen magnética y entonces metido ahí dentro pues el hombre se imaginaba por ejemplo ser empático se imaginaba una película que había visto de niños de seres humanos que carecían de afecto y entonces él dice bueno hay un momento que yo no puedo no puedo aguantar esta situación y yo sufro demasiado y entonces dice bueno ahora lo mismo pero imagínate con compasión imagínate que ayudas a sus niños ya entonces si que te puede aguantar es decir que cuando está el contrapeso de la última parte de sentir que tu ayuda es efectiva y te alivias aquel sufrimiento entonces la una cosa que es empatía es imaginarte que ves al otro sufriendo y eso es lo que eso es tremendamente doloroso pero si ves que tú ayudas al otro entonces es compasión y eso ya es bueno el que quiera se puede bajar este libro y ver de hecho estos experimentos son los que han puesto como muy claro que la empatía y la compasión son las cosas diferentes vamos estamos al principio de este tipo de investigaciones y evidentemente la Tania Singer y otras personas que me parece que es importante nos sequiarán con los resultados pero así a primera las áreas relacionadas con la empatía son la ínsula anterior y el corte estimulado anterior que son dos zonas interesantísimas son dos zonas que nos proporcionan información sobre el cuerpo siempre que hacemos por ejemplo meditación nos fijamos en la respiración en las sensaciones corporales todo eso viene por la ínsula y por el corte por la corteza estimulada anterior son partes que cada vez se le está sacando más partido son partes interesantísimas y estas son las empatías que permiten la empatía cuando se pasa a compasión se implican esas zonas y otras zonas entonces más quiero decir que de momento aunque esto es muy poco desarrollado pero la neuroimagen nos confirma la diferencia entre empatía y compasión no solo es una cosa que se ha dicho más o menos inteligente sino que además la neuroimagen lo confirma bien decir unas palabras sobre el origen evolutivo de la compasión o los aspectos biológicos de la compasión primero el origen evolutivo luego el sistema neural luego la neuroquímica brevemente aquí vemos esta frase de nuestro querido Darwin bueno yo le tengo mucha simpatía porque es uno de los quizás no sé si exagera el científico más importante en la historia en la humanidad en el que más ha cambiado las cosas un hombre que muy molesto y un mundo era muy propio pero eso pudo hacer ciencia pero era muy normal en ese sentido bastante hipocondriaco él hizo aquel famoso viaje del vídeo muy joven aguantó pero luego ya pues era bastante hipocondriaco y se cuidó mucho pero es genial es realmente genial tenía una intuición se equivocó muy poco y dijo las cosas solo cuando estaba seguro es lo contrario no lo comentaba hasta tarde con alguien lo contrario de la presión de publicación que existe este hombre se quedaba 15 o 20 años hasta estar seguro y publicado lo hizo se lo podía permitir y generalmente lo que dijo está bien se equivocó muy poco se equivocó algo fijaos esta frase la simpatía estaba hablando sobre la este en el el origen del hombre se ha traducido en el castellano el libro este por el origen del hombre en 1871 está hablando de cómo se transmite dice la simpatía se habrá incrementado por medio de la selección natural él iba a lo suyo ya que aquellas comunidades que incluyeran el mayor número de miembros simpáticos entre comillas porque él quería decir compasivo florecería mejor y dejaría una descendencia más numerosa es decir eso luego traducido o eso ella lo tenía claro es decir ¿qué hacen los compasivos? cuidan mejor a los hijos por tanto esos hijos van a sobrevivir más tiempo por tanto van a tener más oportunidades de reproducirse son elegidos más por los parejas sexuales porque son buena gente aunque hay un grupo que dice a los humanos pero en general globalmente triunfan en la selección sexual y por tanto dejan más descendencia si hay gente que los hay más gente que los elige para reproducirse dejan más descendencia y por último si cooperan más con no familiares en el mundo nuestro es el mundo de los negocios si son cooperativos pues como cooperan más todos van a vivir mejor es decir más todos van a vivir más todos van a vivir más años y quiere decir que se puede reproducir la argumentación es esa y por cierto brevemente Darwin no es el culpable de que se interprete muchas veces la selección natural como algo cruel él no tenía ninguna idea de eso él habló de que lo que sobrevivía es la selección natural nunca dijo ni quería ni estaba yo creo que estaba muy lejos de su mente y de su pensamiento que los más brutos entre los más agresivos iban a ganar es decir se puede ganar de muchas maneras no solo agrediendo a los demás uno puede sobrevivir por muchas razones no solo por agredir a los demás y desde luego que aunque se ha relacionado con Darwin esa idea de que la selección natural es la selección de los más fuertes y de los más agresivos no es verdad él no lo pensó nunca él dijo que había unos que se seleccionaba los que más descendencia tenía sí vale pero la forma puede ser de mucha eso es una cosa que alguien le ha dicho que es confundir el proceso con el resultado y eso el trance vale y ama el defecto de Toven porque resulta que de Toven que parece que sabía de música y ponía bastante bien vivía con unas condiciones miserables tenía una especie de de posible quiero decir que si uno entraba en su casa no quedaba maravillado pero la la música seguía siendo muy buena entonces quiero decir que el resultado no lo tienes que confundir con el proceso entonces un poco para para salvar al árbitre que tenía que ver con estas ideas de que la la supervivencia de los más brutos no lo dijo nunca y estaba muy lejos también es un autor maravilloso que leáis esas obras es un lujo leer esto bien y bueno a todo esto tenemos un sistema neural que claro es un sistema neural que es la base de la compasión no se hace así se tiene que estar en algún sitio en el cerebro además tiene que ser algún sistema neural muy profundo muy antiguo vamos es por lo menos de 180 millones ¿por qué? pues porque es el sistema de los mamíferos que hay unos que le llaman el sistema del cuidado otros le llaman el sistema de la carne y de la filiación y vamos a poner el vídeo para para que de una forma como es aquello que dice que una imagen se va a poner una imagen que grita vamos a ver si podemos poner el vídeo a ver si hay que responder bueno este vídeo es un vídeo de lo que hay que hacer es cuando haya contrato es un vídeo que yo vi por casualidad de un programa de televisión espacial muy popular que tiene que ver directamente con la cena que no tiene que ver pero mirad el vídeo que enseguida lo dije todo a llorar yo me puse muy nervioso con un niño llorando y cuando cogí a un niño lo cogí de la silla le di un beso el niño empezó a llorar yo me puse muy nervioso con un niño llorando que no era mío entonces llamé a la madre y se lo di a la madre y la cámara no sabíamos que la cámara estaba grabando todavía pues en ese preciso momento pudimos ver cómo es exactamente la felicidad lo que vais a ver en tiempo real dura 5 segundos pero esos 5 segundos lo vamos a ver en 2 minutos y así es la felicidad el código de la felicidad ¿quién es el bebé? cara de culpabilidad Alejandro cara de asia cinque la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Atención a lo que hace el bebé ahora para asegurarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, el código de la felicidad, ciego segundos.. ... ... ... Si Ahora no pues se oye... ¡Porompiní! Y si en este otro vídeo no lo hicieron con esa finalidad pero veis dos sistemas neurológicos muy claros el sistema de amenaza que se llama él estaba a disgusto en los brazos del jane este muy buena persona el niño no lo conocía es curiosísimo porque el otro día pasé corriendo en el aeropuerto de Badaja estaba el hombre ahí estaba el hand entonces este hombre el niño lo percibía como desconocido no le gustaba estar en sus brazos y lloraba no podía hacer nada más y entonces aparece la madre fijaos que son 5 segundos y como cambia la expresión del niño va de un sistema neural a otro son sistemas muy antiguos el de la amenaza es mucho más antiguo por supuesto porque tienen los reptiles las peces en cambio el otro lo tenemos los mamíferos ese que el niño y la madre se encuentran los dos sonríen es una es pura empatía en el espejo y bueno y claro y todos los mamíferos que viene este mirad este por ejemplo ahí lo tenéis que no son solo los primates son todos los mamíferos de cariño que se debe comprendemos por empatía esta es una familia de verdad yo te digo que no es un montaje bueno es un montaje pero no es que son niños todos de la misma bien entonces resulta que cuando hacemos todas estas esto tiene consecuencias prácticas cuando hacemos todos estos gestos de cariño se segregan por lo menos dos cosas dos hormonas la oxitocina que tiene que sabéis un poquito yo lo que hago la oxitocina todos aprendimos y que servía sobre todo para la restancia y para la contracción y para el parto para la contracción del útero en el parto y luego para la contracción de los canales de elección de la leche pero aparte hoy ya sabemos que hace otras cosas ¿no? y entonces lo que hace es favorecer que sintamos cariño que sintamos cercanía afecto es decir que por ejemplo si se hubieran medido los niveles de oxitocina de esas escenas del niño y la madre en el vídeo pues hubiéramos visto que subía la oxitocina tanto en el niño como en la madre que se ha hecho experimentando sube la oxitocina en el niño y en la madre y lo que hace es acercarlo o sea te llena de cariño hacia la otra persona la hormona que favorece la cercanía la fe y las endorfinas también las endorfinas nos calman y nos tranquilizan y nos hacen felices y de hecho los opiáceos tienen una enorme capacidad antidepresiva y si no se utilizan es porque son muy peligrosos por razones obvias pero quizás si encuentran una molécula que no cause los problemas que alza la hormona y compañía pues probablemente se puede utilizar como antidepresiva o sea nos calman nos llenan de felicidad cuando nos sentimos bien cuando nos sentimos queridos cuando queremos y nos sentimos queridos entonces todos estos gestos por ejemplo este gesto agrazarse todo esto aumenta la secreción de oxito es una maniobra que podemos hacer y que enseñamos cuando enseñamos la autocompasión hacer estos gestos que aumentan la cantidad de oxito bien y digamos que esta teoría o esta forma de presentar las cosas se debe a un psicólogo británico que es Paul Gilbert y él lo que dice es que hay un desequilibrio actualmente entre estos tres sistemas emocionales y sistemas profundos que existen en todos los seres vivos y por supuesto en nosotros el sistema de amenaza y protección que es el sistema que se activa cuando nos sentimos amenazados es el sistema que tenía activado el chiquito este porque no estaba a gusto en los brazos de Alejandro luego el sistema ese es obvio que tienen todos los padres de especie el sistema desde que te defiendes la salida de ese sistema es o la agresión o la huida hay una tercera salida en los seres humanos es muy complicada es la inmovilidad la inmovilidad es el origen la disfunción de la inmovilidad es el origen de los tres postres las dos salidas más obvias es la agresión o el salir con él ese es el sistema de amenaza luego el sistema de logro y de búsqueda de recursos que todos lo tenemos que es el que digamos por ejemplo el que nos lleva a ganarnos la vida a sobrevivir a buscar recursos para vivir necesitamos necesitamos que comer necesitamos donde dejarnos necesitamos nos parejan necesitamos cosas y eso es el sistema de logro que también se puede que nuestra civilización es muy fácil que se salga de madre y entonces que la gente pierda la medida y que se quede ahí enganchada en querer siempre tener más cosas más cosas más cosas tanto la la hiperactividad del sistema de amenaza como el sistema de logro al final acaba en un estrés continuo entonces lo que dice Gilbert es como compensar ese estrés como compensar esa situación pues con el sistema que nos da la felicidad nos da la calma que es el sistema del cuidado o de la satisfacción por llamarlo de esta manera que es el sistema este de la madre y del hijo llevado ya al adulto o sea que como restablecer el equilibrio perdido aumentando la actividad del sistema de la vida que eso puede ser la compasión la autocompasión por lo que sea de crecer la autocompasión o la compasión es aumentar la actividad del sistema de cuidado bueno esto lo he dicho ya el sistema de amenaza nos lleva pues a todo eso al miedo a la ansiedad y fijaos que el sistema de amenaza curiosamente también lo podemos activar contra nosotros mismos entonces eso es la autocrítica como somos muy autocríticos nos estamos atacando a nosotros mismos ya no necesitamos que nadie nos ataque eso es propio de los seres humanos que nos atacamos a nosotros mismos y nos hacemos daño a nosotros o sea que la autocrítica excesiva es el sistema de amenaza vuelto contra nosotros el sistema de logro hay que encontrar cosas está bien por supuesto necesitamos estas cosas pero el problema está cuando nunca tienes bastante no siempre quieres más quieres más aunque obviamente llega un momento que no te sirve entonces el sistema de la calma y la satisfacción es el sistema que nos libera del estrés es el sistema es un poco un sistema lo decía al principio también es un sistema que es bueno para la salud aparte de que nos produce felicidad nos produce también salud un sistema relacionado con la salud y eso en términos corporales los sistemas que nos expresan están muy relacionados con la activación del sistema simpático que es el sistema que nos sirve en los momentos de lucha de huida de excitación y el sistema que nos calma es el sistema parasimpático por tanto quiero decir que otra de las formas de actuar sobre el conjunto es ofrecer la actuación del sistema parasimpático que nos calma que nos deja en la situación de felicidad de tranquilidad de salud de efectiva y de vivir más mientras que el otro sistema que es el medicario más bien nos acerca al estrés a la enfermedad y efectiva la muerte hay estrés de la investigación sobre toda una línea de investigación de ver cómo cómo pues digamos todos estos sentimientos relacionados con la amenaza que nos llevan a la lucha al odio todos estos sentimientos al final acaban deteriorando nuestra salud y por el contrario los sentimientos positivos las emociones positivas acaban favoreciendo nuestra bienestar y nuestra salud hay un por cierto hay un bueno de toda esa infinidad de estudios hay un estudio muy interesante muy curioso que se le ha llamado el estudio de las mojas y lo que son unos americanos que se les ocurrió no me acuerdo que ordenera cogieron a un convento de mojas a una orden por varios ciudades de Estados Unidos y en esa orden tenían la costumbre de cuando entraban las novicias los hacían escribir unas páginas sobre su estado su vida y cómo estaban en ese momento y la vida y entonces esto lo hicieron y cogieron lo guardaban muy bien y cogieron sus escritos y 80 años más tarde estudiaron los escritos y tenían claro tenían las fechas de a los que sobrevivían muchas habían muerto y tenían entonces resulta que hicieron un estudio de los textos y cuantas más emociones positivas se encontraban en los textos más tiempo vivían las mojas es decir que cuanto más ya los tenían entonces 19-20 años cuando había más emociones positivas en su vida esas mojas vivían más de las que tenían expresado menos es muy curioso pero solo es uno de los vientos de los bien y por último porque ya ahora decir que actualmente se están desarrollando varios programas para desarrollar la compásia de otra forma para enseñar a la gente a ser compásico o sea que se puede enseñar como decíamos antes se puede cultivar y existen varios programas aquí he puesto los que yo conozco de su existencia que tienen diversos orígenes los dos primeros son muy estirados en el budismo y lo que pretenden es entrenar a la compasión ya no permitió daros en detalles son diferentes pero muy parecidos el tercero es el es el de Paul Gilbert que es un director inglés que realmente está pensado para la clínica no tiene mucho sentido fuera del contexto clínico está pensado para la terapia y por último el último el mindfulness que hemos traducido en un poco menos mindfulness y autocompasión el MSC está pensado para todo el mundo también y para específicamente desarrollar la autocompasión los otros se dedican tanto a la compasión como a la autocompasión el MSC específicamente a la autocompasión y lo bonito de todos estos programas es que realmente funciona en el que la gente se enseña a ser compasivos aquí tenemos algunos detalles que no quiero meterme los orígenes son universos este es el libro de Paul Gilbert y siempre unas palabras sobre autocompasión por eso vamos a tener un taller por autocompasión esto es el número de publicaciones como ha ido relacionando en los últimos años también como veis la primera publicación fue en 2003 y como veis pues también ha ido rápidamente y está creciendo mucho ¿por qué? pues porque se ve que tiene un gran efecto trateónico tiene un efecto muy positivo este libro fue el primero realmente que se ocupó de autocompasión de Christopher Germain y lo pongo sobre todo para que veáis la traducción la traducción del título el título en inglés no deja dudas es el camino consciente hacia la autocompasión y ya como la traducción ¿a dónde aparece la palabra compasión ahí? ¿vale? y el segundo libro es el de Christine Neff que es la científica que puso este título self-compassion y aquí ha habido una ligera mejoría y sea más que yo mismo y se han atrevido fijaos que se han atrevido a ponerlo ya en el subtítulo el arte de la compasión y ha habido una mejoría pero que fue positivo pero ahí veis el rechazo que se tiene por lo menos en España la palabra compasión bien bueno y por último dejamos unos minutos para preguntas que de esta frase me gusta mucho en el fondo expresa lo mismo que decía el de la Lama de que la compasión no es un lujo Eti Gillesun era una chica joven muy buena escritora bueno escribía muy bien no tenía necesidad de ser escrito escribía muy bien y vivió en Amsterdam en la época nazi y ella hay muchos judíos que hicieron muy inteligentes por parte de los nazis que le coger a una población a una parte de los judíos y hacerlos como de correa de transición entre la población judía y ella entonces tenían un papel ambiguo porque ayudaban a sus a sus compañeros judíos pero al mismo tiempo le servían a los nazis para controlarlos era una situación compleja ella era una de estas que hizo siempre de intermediario y tiene los libros que han quedado son una especie de diario de dos o tres años de su hija un poquito pero es una maravilla de cómo escribía y ella al final lo que pasó es que claro como estaba en esa situación le dijeron oye esto se está poniendo muy mal lo mejor es que te vayas y ella se hubiera podido ir porque tenía las conexiones para salirse pero no quiso se quedó en el campo de concentración ayudando y se murió con toda la familia al suelo sobre mi hermano dejado esta frase yo te he dado muchas frases de por qué hay guerra de quizás porque de cuando me enfurezco con mi vecino porque yo y mi vecino y todos los demás no tenemos suficiente amor sin embargo podríamos luchar contra la guerra y todas sus exigencias liberando cada día el amor que está maniatado en nuestro interior y dándole la oportunidad de vivir yo creo que expresa una gran verdad es decir que la guerra es el producto de esa de esa enfadación de la guerra es el que se va sumando todo de ese lado se llega a algún momento hacia la guerra ella tenía a pesar de su situación extrañamente consciente del sufrimiento pues tenía un espíritu libre del sufrimiento ella dejaba que el sufrimiento no dejaba que el sufrimiento se depositara en ella esos diarios realmente son muy bonitos además están escritos y entonces bueno eso es lo que lo quería decir porque eso es realmente la situación extrañada necesitamos transformar ese enfadarse con el vecino en amor para impedir que surpa la guerra para impedir que la humanidad de una forma se destruya una empresa que no es fácil bueno pues esto ha sido un poco un mensaje para vosotros y simplemente pues a partir de ahora podemos preguntar a preguntas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por estar aquí por compartir un tema que acá es muy poco conocido y bueno es un punto de abrir para poder compartir y comenzar en honor al tiempo ya van a ser las nueve tenemos espacio para dos o tres preguntas si es que si hay alguien que quiera compartir este es el número yo tengo una pregunta aparte de agradecerle la calidad fantástica de lo que usted nos enseñó muchas gracias me llama la atención porque yo no vengo de ese mundo cuando usted mencionó lo de las enfermeras que prefieren evitar el dolor porque la persona va a fallecer igual ¿qué pasa con el juramento que ellas hicieron? porque para mí uno ayuda a la persona hasta el final sea familiar o no si hay un compromiso lo hace ¿qué piensa usted de eso? ¿qué explicación le encuentra? bueno no la explicación es que todos tenemos una tolerancia limitada hacia el dolor y en igualdad de condiciones no es que son estudios hay estudios hay estudios de contacto es decir del número de veces que se acercan a las camas de su hijo no quiere decir que los traten mal que los entiendan simplemente que prefieren hablar con otro no es nada así digamos no es ningún delito simplemente que el número de contactos es menor pero el contacto es absolutamente como impersonal cumpliendo el deber no el contacto es digamos eso hay mucha hay gente que es muy compasiva en general pues todo el mundo cree que no lo es y eso en todas las profesiones está tanto en la medicina como en todas quiero decir quiero decir simplemente yo lo decía como ejemplo de la tolerancia o sea que todos todos tenemos una cierta tolerancia o intolerancia al dolor a todos nos molesta el sufrimiento de los demás y es una de las digamos de las condiciones de ser para ser compartido tienes que aumentar tu tolerancia al dolor si tienes muy poca tolerancia al dolor no puedes ser muy compasivo no porque seas malo sino simplemente porque te vas a ir te vas a huir en vez de acercarte el otro necesita que te acerques y te vas a huir porque te duele a ti mismo es una cosa que hay que superar con el entrenamiento y con el trabajo si porque me llamó la atención de estudiar una carrera sabiendo que va a haber dolor me llamó la atención bueno pero tampoco se desentrenas bueno eso es un adjunto no se preocupen le agradezco mucho no se oye la compasión ¿se puede aprender o no nada? no se puede aprender ¿sí? no lo que intentamos enseñar se debe aprender se debe aprender o sea se puede y se debe evidentemente hay gente que de natural es más compasiva que otras eso es evidente pero que precisamente por eso hay la necesidad o la conveniencia de aumentarla es decir la compasión es algo que nos va a seguir bien a nivel privado y a nivel colectivo por lo tanto nos conviene aumentar a nivel autocompasivo a nivel compasivo y a nivel general conviene nos conviene que los demás no solo para nosotros sino los demás bueno vamos a ver los dos libros que he citado pero esos son de autocompasión y los dos libros que he citado al final esos de la traducción esos son de autocompasión pero la autocompasión si uno practica autocompasión luego se va extendiendo también a la que pasó y también uno puede leer literatura hay mucha el libro anterior el de la señora esta el de la carta de la compasión ese libro también se puede en realidad toda la historia de la humanidad está llena de libros en que se enseña la compasión porque no hay ninguna novedad la compasión está en toda la traducción en todos los partos ¿cómo aprenderlo? practicando uno mismo o sea no me ha dado tiempo porque no había tiempo pero quería haber hecho una pequeña práctica una pregunta más y luego el que quiere que se vaya y los que quieren que va se ha terminado bueno tú bueno 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 yo también me sumó los agradecimientos y mi pregunta tiene que ver con una tal vez que comienzan un poquito en la estructura de la revolución que comienzan al final que sea el propósito que se ha hecho que se ha hecho y que se ha hecho que se ha hecho que el propósito al final pareciera ser de identificar el día de poder aliviar y suprimir a veces no no tenga la intención de su recompensa y no tenga ningún éxito ocurre podría contar un poco bueno eso es evidente que muchas veces uno hace lo que puede y no tiene ningún éxito y entonces bueno pues es una de las cosas que causa el quemarse las posiciones de ayuda el no tener éxito simplemente lo que quiero decir es que la actitud compasiva de uno globalmente uno sí que tiene es decir hay un caso que no te va a salir bien o dos o tres pero globalmente sí que vas a ver un alivio y un sufrimiento de otra persona incluso hay gente que va a ser desagradecida y te va a tratar mal a pesar de que tú vas a tratar mal que te pasa todos los días entonces lo hace pero el nivel global la globalidad es que en general tú vas a obtener un refuerzo positivo de los demás es decir si tú tratas bien a todo el mundo quitando ciertas excepciones en general la gente te va a tratar mejor globalmente que si lo está eso es una traducción a otro nivel quiero decir que ¿por qué? pues por muchas razones pero una de las razones es que estamos tan atentos a los demás esa empatía de decir este es amigo o enemigo cuando una persona consistentemente emite una señal de que es amigo al final la gente realmente lo trata pero claro hay un caso en particular que puede salir de su mal es un amor incondicional es un amor incondicional una cosa que quería hacer respecto a bueno acá ella decía que nosotros no es cierto no necesariamente podemos tener un objetivo final no es cierto de de tener algún resultado con nuestras actitudes de fecha en la sexual pero si hay herramientas que yo creo personalmente nosotros podemos a lo mejor utilizar aprender a lo mejor no de manera tan mecánica pero hacerlo en poquitos tiempos de nuestra vida al iniciar el día no necesariamente tienen que ser grandes proyectos sino que obtener grandes glóbulos sino que yo creo que en ese sentido contribuye enormemente a enseñarnos por ejemplo lo que es la meditación si nosotros tenemos una mente más armoniosa estamos más abiertos más despiertos a lo que ocurre y si estamos más despiertos a lo que ocurre a nuestro alrededor quizá podemos hacer un poquito más y ayudar un poquito más al entorno armonioso que todos queremos porque en el fondo no todos somos no todos tenemos conocimiento de lo que el dar el drama o la estructura no es cierto más avanzada en cuanto a la espiritualidad nos pueden enseñar pero si podemos aprender y en el fondo tenemos que buscar la forma esto de malformes y de la compasión es algo súper nuevo y algo muy antiguo también lo que pasa es que en la medida que vamos creando conciencia lo que nos pasa a nosotros mismos podemos hacer una pequeña construcción para que todo vaya mejorando la pregunta la pregunta es que si hay algunas metodologías específicas del mindfulness que nosotros podamos adquirir para hacer ese ejercicio a diario para armonizarnos un poquito más que hay muchas los libros son la información pero en lo práctico la plasticidad muchas veces nos perdemos entonces hay chas de información que no sea a lo mejor sea buscar la orientación un poco más a la a la orientación pero hay técnicas no sé en Santiago acá a la gente que nos interesa el tema en la salud hay pocos lugares porque la mayoría son caros y son pagados y esa es una realidad acá acá yo creo que la mayoría no sabe quizás algunas herramientas a través de internet aparte de los libros sino que los pequeños tips que nosotros podamos hacer a diario también vamos a hacer el modelo bueno cada vez hay más hay más información más unas herramientas en ese sentido por ejemplo lo único en mi página hoy hace ya años que hay meditaciones de compasión están ahí cada vez hay más gente cada vez hay más accesibilidad y evidentemente yo que quería también un poco pero que que la compasión es parte de estudiar perdón no se oye otra vez que parte que necesitamos un flujo que parte de la empatía ¿y qué pasa con ustedes se pueden entrenar? ¿se piensa que pasa con los que tienen problemas en la empatía pues la mente es lo que tienen en la empatía supongo no son el tratamiento de esas tecnologías supongo que que a los estudiantes pero claro tienen problemas como un más borde más que entrenar la compasión aunque de hecho bueno por eso el entrenar la empatía se hace entre otras cosas pues con el contacto por eso les va muy bien el contacto con los animales con ciertos animales pues que les aumenta la capacidad empática con otros seres pero claro ellos tienen otros problemas más urgentes vamos a hacer una cosa vamos a decir si queréis que hagamos la pequeña validación entonces vamos a hacer una cosa lo siento por el que tiene alguna pregunta que luego venga a mí es la pura egoística que vamos a dejar que la gente que tenga prisa que se vaya y los que no tengan tanta prisa son 5 minutos a menos que salgan los que tengan prisa como inspiráis y como expiráis dejándonos llevar un poco por ese ritmo tranquilizador también nos hacemos conscientes brevemente del cuerpo procurando relajar todos aquellos músculos que no sean necesarios para mantener la postura dejaros un poco llevar por la respiración por el ritmo por la tranquilidad y poco a poco vais dejando que aparezca en nuestra mente la imagen de esa persona de ese amigo de ese familiar que sufre y al que quisiera ensalviar vamos a utilizar uno de los métodos que es por medio de palabras desearle el bien a esa persona vamos a decir unas frases estándar que luego según el caso podéis elegir otras frases o las que sean más adecuadas para la situación le vamos a decir mentalmente a esa persona a ese amigo a esa amiga a esa familia le vamos a decir que tú estés a salvo que tengas paz que tengas salud que seas frío imaginaos quizás que de vuestro corazón sale como una corriente de luz o de amor que se dirige hacia esa persona si queréis poneros una mano las dos manos en el pecho para aumentar esa sensación ese sentimiento de amor hacia otra persona el deseo de que le vaya a ir de que deje de sufrir puedes quizás pues si es un enfermo puedes desearle que se alivie tu dolor que te pongas bien o si es un dolor psicológico que encuentres la solución a tu problema que sepas tratarte con cariño a ti mismo simplemente dejar la frase que creáis más adecuada para vuestro conocido para vuestro amigo y para la situación en la que se ocurre repetir esa frase un par de veces lo importante no es la frase lo importante es la intención la intención que tenéis de que esa persona quede libre de sufrir imaginaos esa corriente de compasión que surge de vuestro corazón y que otra persona recibe y dejar que fluya esa corriente es posible que sintáis algo es posible que no si no sentís mucho no pasa nada expresar vuestra intención pero el tiempo va saliendo y va creciendo algo así el momento expresar la intención la intención de que a esa persona le vaya bien le vaya mejor porque quede libre de sufrir repetir la frase que encontré más adecuada y sentiros en comunicación con la persona de sufrir en Poco a poco vamos volviendo la atención a la respiración, como al principio. Y quizás ahora la respiración, la sinta es más afectuosa, la respiración más fundadosa. Haceros conscientes de esa respiración. Haceros conscientes de la respiración. Haceros conscientes de la respiración. Haceros conscientes de la respiración. Simplemente quedaros un poco, un par de minutos con esa sensación de calma, de bondad, hasta que toque la campana para el final. Haceros conscientes de la respiración. Especiales conscientes de la respiración. En general, el aire de la respiración. Gracias por ver el video. Pa' poco ir abriendo los ojos, aterrizando todo el otro. Bueno, espero que hayáis notado el incremento de la paz, por lo menos. Y cómo el enviar cariño a los demás repercute al final de nuestro propio bienestar. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.